No olvides la lista para ir a comprar Casi siempre ayudo a mi mamá Sandía, peras, fresas, kiwis, mango, flan, limón Salchichas, hamburguesas, huevos, queso y salchichón ¡Uh! ¡Deberías haber puesto copas! Respira y espera antes de seguir Con la coma yo lo hago así Leche, zumos, pan y regaliz Si las palabras quieres separar No olvides la coma para respirar Si las palabras quieres separar No te la comas No olvides la coma para respirar Si tu cumpleaños quieres celebrar Tus amigos tienes que apuntar Verás Andrea, Rafa, Carlos, Marga, Sara, Toñabel David, Marina, Iker, Ana, Juan, José y Raquel ¡Oh! ¡Siempre se te olvida la coma! Respira y espera es mucho mejor con la coma si lo hago yo Verás Verás Nora, Coma, Irene, Coma, Ismuelito Si las palabras quieres separar No te la comas No olvides la coma para respirar Si las palabras quieres separar No te la comas No olvides la coma para respirar 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 Gracias por ver el video.